Medina Birch Mam angry Un silencio Es quem sabe las idee Un minuto Miren muy bien Un minuto ¿Puedo jugar No, no, no. Si les vieses, los niños que dicen no las diñas saben que no se les disgraen. No se les klaijnan, porque no se les viajan el dinero. No se les lleva la mano, no se le mira cuando yo no se le hago. Si, que no se le hagan la mano, no el dinero se puede. Si los niños que él tienen la mano, entonces saben que no se le digan. ¿No nos dicen que no se digan? Gracias por ver el video.